Informe número 1. Presidente del Consejo de Liderante, señor Miguel Marengo, amparado en la Ley de Acceso a la Información Pública, número 27.275. Solicitamos, tenga bien solicitar al Intendente Interino Municipal de General Leza, Eduardo Pizzi, a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal, nos informa acerca de planta de personal de la Municipalidad, discriminado en planta de funcionarios, decreto de asignación, función y salarios, planta permanente, discriminar en administrativos, corralón, servicios y otras funciones, detallando función, antigüedad y salario, planta de contratados, detallar funciones y salarios, personal con facturas, detallar funciones y costo de prestación, personal que realicen tareas tercerizadas por el municipio de modo rutinario, ejemplo, empresas particulares, etc., detallando modalidad, funciones, costo de prestación, plazos. Sin otro particular, quedamos al abordo de respuestas favorables, aprovechando la oportunidad para saludarle cordialmente. Y pedido de informe número 2, Presidente del Consejo Liderante, señor Miguel Marengo, amparado en la Ley de Acceso a la Información Pública, número 27.275, solicitamos, tenga bien solicitar al Intendente Interino Municipal, Eduardo Pizzi, a cargo del Departamento Ejecutivo, nos facilita en formato papel o digital. Los balances anuales de los últimos 4 años de gestión, en virtud de que nuestra fuerza política nos formó parte del Gobierno Municipal y resulta de interés disponer de esa información. Balance de la gestión del año 2020, 1 de enero de 2020, 31 de diciembre de 2020, discriminando las partidas de ingresos y egresos contempladas en la respectiva ordenanza del presupuesto original y rectificatorias, también en el mismo caso para 2021, 2022 y 2023. Sin otro particular, quedamos al abordo de respuestas favorables, aprovechando la oportunidad para saludarle cordialmente.